En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo después de Pascua, llamado por el introito también Domingo de Quasimodo, la Pascuilla por ser la octava de la Pascua, y el Domingo Inalvis por ser al día siguiente del sábado Inalvis, donde los neófitos que habían sido bautizados dejaban sus vestiduras blancas. Y vemos en el Evangelio de hoy que los discípulos estaban todos reunidos, menos Tomás, encerrados en una casa. Algunos dicen que es el mismo cenáculo. Bueno, poco importa. Lo importante es que estaban reunidos, encerrados, y con miedo a los judíos. Los judíos son de temer. No hay nada que hacer. El judío, hasta que no se convierte, es un deicida. Mata a Cristo y mata a la Iglesia. Ahora, ojo, que también los católicos podemos ser igual de deicidas como son hoy, crucificando y matando a Cristo en su cuerpo místico. Y negando su fe. Por eso la importancia de la fe. Y vemos cómo el Evangelio nos trae la incredulidad de Tomás. Didimo, que quiere decir gemelo, y un paréntesis, de ahí viene Quetzalcóbal, toda la leyenda que ello trae, y que está basada en Santo Tomás, que anduvo en las tierras de lo que hoy es México. La famosa cruz de Huatulco, que la trajo transportada viniendo desde el sur, desde el Pacífico. Y todo lo que de ahí quedó, pero tergiversado con el tiempo. Y Quetzalcóbal es eso, el gemelo precioso. Por eso el Quetzalcóbal, el pájaro ese tan simbólico por su cola preciosa es lo que significa algo apreciado, precioso, valorado. Y de ahí viene incluso en México la palabra cuate, cuate, cuate que sacó al... Entonces, cuate que quiere decir compañero, el amigo, el... hasta incluso el... el que le incubre a uno por la amistad las cosas. entonces vemos como no creía santo Tomás un apóstol como Judas que traiciona y otro que no cree. Y hasta que no viera, no tocara, no creía. como si la fe es de lo que uno ve y lo que uno toca, porque yo puedo ver a nuestro Señor, lo toco y no creo. Porque la fe es de lo que no se ve. Y la divinidad de Cristo no se ve. Luego lo que veía santo Tomás era a nuestro Señor en su aspecto humano. y por eso pudo creer porque vio a nuestro Señor pero creyó en la divinidad de nuestro Señor que no veía. Y así todo nuestro Señor le dice bienaventurado a aquellos que creen sin ver. Pero hay que creer porque si no creo en la divinidad de nuestro Señor aunque diga que es el Mesías como muchos judíos también hoy lo dicen y que fue ajusticiado injustamente también lo dicen pero que no creen que es Dios que no creen que es el verbo del Padre Eterno encarnado hecho carne no convertido en carne que es muy distinto porque asume la naturaleza humana y le da existencia en su subsistencia y ser divino eterno que es la persona de nuestro Señor por eso tiene existencia humana pero no tiene persona humana hasta aquí el pobre y no me canso de decirlo porque las cosas hay que tenerlas claras el pobre y tan venerado Padre Castellani mete la pata como todo buen jesuita que no tenía existencia humana lo dice en su catecismo para adultos como así si no existió entonces fue un fantasma como muchos docetas decían y gnósticos en la época no tenía realidad humana porque incluso maníacos como los maniqueos negaban que la naturaleza material fuera hecha por Dios era por Satanás porque la carne es mala ¡ojo! la carne no es mala es buena y mucho más si está en me perdonan los vegetarianos pero que se chupen el dedo porque aquel estado paradisiaco donde toda hierba verde era alimento de animales y de hombres ya pasó y por eso le dio a San Pedro en una en un mantel de todas las viandas y come se acabó el cuento esa eclosión vegetariana budista gnóstica no es con beneficios de tener una sana ecología y una sana salud eso hay que saberlo ahora comer carne en demasía como tomar vino en demasía claro que es malo y también comer hierba y a ver quién es el ser humano que come hierba como una vaca imposible porque la celulosa del vegetal no puede ser procesada como lo es en la vaca que tiene cuatro estómagos entonces los vegetarianos como que tienen cuatro estómagos medio vacas y lo digo con sorna porque estoy harto porque no puede ser ahora que hagan lo que quieran que coman lo que quieran pero que no hagan de eso una religión y el católico maniqueo que crea que la carne es pecado el pecado es el desorden no lo bueno que tienen las cosas de acuerdo a su naturaleza y al orden se acabó por eso hay que también tener mucho cuidado porque hay una mentalidad maniquea muy larvada muy sutil que se mete que vamos a hacer y pues bien así entonces Tomás creyó a los ocho días después cuando volvió a aparecer nuestro señor y como apareció pues por los muros ni que fuera Superman pero bueno pasó como también cuando se escabulló se hizo invisible y pasó en medio pero queda claro entonces que la fe es lo primero no lo único porque está la esperanza y también la caridad pero si yo pierdo la fe ni esperanza tengo y tampoco caridad y vemos como está en consonancia una vez más la epístola con el evangelio que es lo que vence al mundo la fe esa es la victoria la única y exclusiva victoria la fe no en un gran papa ni en un gran emperador que van a conquistar el mundo ni que Fátima en el triunfo inmaculado con un papa y un emperador tampoco eso es una tergiversación que viene del judaísmo en la edad media por vía por vía de galatino el inmaculado corazón el triunfo y la victoria de que nos habla hoy las escrituras en la epístola es cuando vuelva nuestro señor en su parucía y se haga un solo rebaño y un solo pastor y él es el gran monarca Cristo rey otra cosa que en ese milenio habrá iglesia y habrá papas pero ya no en Roma sino en Jerusalén pero eso es otro cuento entonces la única victoria es la fe y por eso la derrota más grande es la fe y no la tercera o cuarta o quinta o enésima tercera guerra mundial porque mucho peor que una guerra mundial es perder la fe como hoy de hecho prácticamente el mundo la ha perdido y a algunos cuatro gatos locos como todos nosotros que somos cuatro gatos locos nos guste o no nos guste mantenernos firmes en la fe contra Roma apóstata públicamente y eso es un hecho que no lo puede negar ninguna consideración que pretenda aún basados en dogmas de fe como la indefectibilidad de la iglesia y como la infalibilidad de la iglesia y también la del papa solo ex cátedra puede justificar porque para eso está la doctrina y la teología y por muchos dogmas que hay yo no puedo negar cuando veo que lo blanco es blanco y lo negro es negro porque si no la religión sería para imbéciles o estúpidos y la religión es para el ser inteligente y libre porque la burra de Balán por mucho que profetizara no tenía fe ni podía tener por eso se requiere una inteligencia que capte la realidad entonces yo no puedo decir como por ejemplo dice Luis Padilla del cual cuando era prior en Bogotá saqué muchos folletos muy buenos de sus libros pero con la elección de Benedictio XVI cambió de lectura y el hombre viene y dice pero es que el Papa no se puede equivocar cuando habla es cátedra y sola y únicamente él solo para confirmar a los hermanos en la fe y no para decir lo que a él se le venga en gana ah pero es que el Papa también es infalible como son todos los obispos con el Papa el colegio apostólico en su magisterio ordinario universal pero ya no es el Papa solo es todo el colegio apostólico en sus sucesores los obispos con su cabeza el Papa y eso es una infalibilidad colegial que el Papa no participa la participa el Espíritu Santo y eso es lo que no han entendido ni aún en la neofraternidad y digo antes también porque lamentablemente no había profesores curtidos se iban haciendo y la mayoría se hacía chuecos así es el problema y lamentablemente Monseñor Lefebvre con toda su humildad y el peso que tenía no se atrevió a dar una cátedra teológica precisa bueno que vamos a hacer aunque dijo cosas que nos marcan un itinerario y ese itinerario firme es el que hoy Monseñor Felé Tontuno de turno y Esbirro del Padre Smithberger porque hay que decirlo niegan ojalá que no haya acuerdo no por ellos sino por los pobres fieles porque no es lo mismo asistir mientras no haya acuerdo por la razón que sea por la necesidad que sea por la escasez que sea porque en muchos lugares no hay más misas que habiendo acuerdo se estrechan las cosas entonces mejor que se dilate y es misterioso porque los que se oponen son los judíos increíble entonces siganse oponiendo hermanos mayores hagan algo bueno porque se oponen no sé pero eso me dijeron de gente que vive en Suiza cerca de con fluyen los chismes y las noticias que va a pasar Dios lo sabe pero nosotros tenemos que mantenernos en la fe y no hacer como muchos hacen que belipendian la memoria de Monseñor Lefebvre eso no es derecho sin Monseñor Lefebvre y sin Monseñor de Castro Mayer no existiríamos así de claro entonces uno no puede ser desagradecido otra cosa es que como hombres humanamente tenían sus falencias como las tengo yo y las tenemos todos y toca hacer aclaraciones y puntualizaciones dogmáticas y por eso no es válido pensar que el Papa nunca se equivoca porque si nunca se equivocara como creen estúpidamente la gran mayoría de los anti sedevacantistas y de los sedevacantistas biselares fideístas es un error y estaría mal definida la infalibilidad escátedra en la pastora eternos porque no me dice el Papa es infalible siempre siempre que habla escátedra y no para decir sus propias opiniones sino para confirmar a los hermanos en la fe que es muy distinto y por eso él solo participa de toda la infalibilidad que tiene la iglesia en su magisterio doctrinal universal que son todos los obispos con el Papa la cabeza ya estén reunidos en concilio y por eso concilio ecuménico o dispersos por el mundo y se llama magisterio ordinario infalible universal pero estas cosas no las dominan ni aún los que se dicen o creen doctos y cada uno toma su parecer y lo dogmatiza en la imbecilidad de su miopía y que salga algún doctor a ver porque la verdad no tiene miedo y la iglesia tiene una doctrina definida pero no vayamos más allá ni más acá ni hagamos de nuestras opiniones y prejuicios dogmas de fe y que negamos los hechos incluso porque nadie puede negar la apostasía que estamos viviendo la negación de la fe por vía jerárquica por eso monseñor Lefebvre dijo algo insuperable la iglesia de Dios no es la iglesia oficial con eso lo dijo todo y no se podía decir más luego es una falsa iglesia que es la contraiglesia sin alora de Satanás así de claro y de sencillo y si no lo son a ver que se profesan no hay más y por eso la epístola nos dice es la victoria y por eso esta gran aparente derrota casi total pero no total de la fe que se pierde pero sabemos que por misericordia de Dios habrá un reducto una reliquia dispersas de fieles prácticamente sin pastores que guardan la fe que incluso la perderían si Cristo no abrevia o acorta los tiempos así de pesada es la cruz apocalíptica de los últimos tiempos apocalípticos que son los nuestros y los de hoy y que no tengo que esperar ni tres años y medio ni una semana de años o lo que fuera porque esto comenzó oficialmente y paladinamente con la clausura del Vaticano segundo en mil novecientos sesenta y cinco cuando el Pablo VI proclama el siete o el cinco de diciembre ya no me acuerdo su declaración proclamando la religión de la humanidad y nadie se dio cuenta y todos los que se dan cuenta hoy incluso yo ha sido a posteriori pero ahí ya se proclamó pública y oficialmente que se trataba de otra iglesia y de otra religión dicho por un judío que además parece ser y eso no me importa mucho pero hay que saberlo homosexual por eso la KGB lo manipulaba como un títere y los guardias suizos abriéndole al noviecito a las doce de la noche o cuando se le diera la gana para que subieran el ascensor a los aposentos papales y esto no lo digo yo lo dijo el padre Luigi Villa que se tragó mucho del modernismo que se cayó la boca durante muchos años pero antes de morir pudo hablar y habló y más vale tarde que nunca porque yo me acuerdo en los años ochenta y noventa que esa viva era línea media conservadora la dirigía el padre Luigi Villa pues bien entonces mis estimados hermanos esa victoria consiste en mantenernos por la gracia de Dios sabiendo que Cristo es la verdad que dan testimonio de él el padre el hijo y el espíritu santo el espíritu el agua y la sangre el agua en el bautismo y también el espíritu porque salió la paloma que representa el espíritu santo y nuestro señor en la cruz con su sangre y con el agua que también salió con su sangre cuando fue atravesado por la lanza y todo el testimonio del espíritu de verdad que permea a la iglesia y la iglesia que lamentablemente hoy no es el árbol frondoso y fructuoso y de amplia y gran sombra sino como una vid en pleno invierno que solamente si se llega a ver el tallo y no lo ha tapado incluso hasta un la nieve es un misterio de iniquidad pero con esa victoria de la fe nosotros tenemos que mantenernos firmes hasta el día de la parucía hoy mañana o dentro de 20 o 30 años que yo espero que no sea tanto y si no que me lleve primero a mí porque yo no aguanto más y cada vez más hay que ser más agresivo para defender la verdad porque lamentablemente y me alargo pero es que no se pueden dejar las cosas así porque incluso no es solamente es la fe sino el modo de entender los tradicionalistas la fe no la entendemos del mismo modo y de la misma manera hay mucho capillismo mucho sectarismo mucho fariseísmo mucho caudillismo sacerdotal se apropian de las almas por eso yo digo no tengo fieles son de cristo y de la iglesia y yo soy un ministro más no tenemos entonces la misma manera de concebir esa mentalidad sectaria que el que no piensa exactamente como yo es un hereje eso no puede ser es hereje el que conculca el dogma y hay muchas verdades de doctrina que son tan verdades como cualquier dogma pero no son infalibles en cuanto a la definición dogmática y por eso no dejan de ser verdad y si se niegan son es peligroso y hasta herejía material pero no formal son distinciones que hay que saber hacer aquí no es a lo bruto porque del sabio es distinguir y por eso incluso tanta división en estos cuatro gatos locos que somos divididos que vamos a hacer porque no se tienen las cosas claras en lo esencial y en lo dudoso libertad y en todo caridad y después tener el concepto apocalíptico de los tiempos que vivimos porque es una realidad esto no puede ocurrirse en una crisis apocalíptica y el que no lo vea así entonces que cree que es la crisis una tercera guerra mundial o que salgan todos desnudos en un aquelarre de noche de brujas o de brujos no es la pérdida de la fe sistemática que viene de Roma apóstata y de todos aquellos que se hacen en comunión con la impostura entronizada por la cual nuestra señora en la sala dijo Roma perderá la fe y será la sede del anticristo y del anticristo religioso no político porque el religioso es peor aunque sirva a la política mundialista y globalista pero que tiene en su cúspide la religión ecuménica sin dogmas que dividan y esa es la religión del anticristo muy humano muy caritativo pero no en la verdad no en cristo que es la verdad porque es dios y así francisquito o panchito villa perdónenme che quien soy yo para juzgar si tú no eres nadie para juzgar a los homosexuales pues no me juzgues vos a mí y callate che pibe así de claro y que nadie juzgue porque no tienen derecho ni padilla ni el que sea o van a ser más papista que el papa de turno que dice yo creo en dios pero no en el dios católico yo creo en cristo mi maestro cualquiera puede creer en cristo maestro pero el maestro divino no entonces que en que dios crees en el budista en el musulmán en el judío pero en el dios uno y trino no cree el maldito porque hay que ser maldito para decirse católico y decir públicamente que él no cree en el dios católico y el católico que no repruebe eso y el que tenga autoridad y no lo diga se hace partícipe por su silencio adhiriendo tácitamente a la apostasía pública se acabó no tengo que esperar que china invada a rusia o a eeuu o a siria o que reviente mejor que reviente para que para que por lo menos cuando veamos la muerte encima dios mío dios mío porque si en esas no pedimos perdón ya nunca más si un reo a muerte nos arrepiente cuando va a ser ajusticiado ahorcado o decapitado ya no se arrepiente nunca más lo dice santo tomás aunque le den millones de años por eso el drama de la condenación y que aprovechemos este tiempo pero veamos las cosas a la luz de la fe y de la fe en el dios trino y en el verbo encarnado y de ahí todo lo que se colige en lógica y perfecta consecuencia pues bien mis estimados hermanos discúlpenme pero yo no puedo hablar de otro modo y de otra manera porque alguien tiene en la iglesia que dar el patrimonio de la doctrina como es cosa que hoy lamentablemente muy poco se hace porque ese capillismo ese sectarismo ese caudillismo sacerdotal ese fariseísmo clerical se cubre de piedad y es un sepulcro blanqueado e incluso tiene resabios incluso en las modas me preocupa más una minifalda que le tengo que estar mirando las piernas a la otra yo no digo que está bien pero les preocupa más por dar un ejemplo o que no tiene el velo en vez de tratar con caridad y el ejemplo y el despistado la despistada si todos vienen correcta y humildemente solo se va agrupando pero no eso ofende mis ojos fariseos hay que tener cuidado incluso aquellas personas que puedan tener una encomienda del padre tal o cual para hacer las cosas con caridad y no con celo de fariseos lo lamento y claro esa piedad sin doctrina me hace creer santo y por eso la gran mayoría de todos estos grupos sacerdotes adoran el Kempis porque el Kempis me da la fórmula de seguir siendo fariseo pero con la vestidura de la piedad ¿qué vamos a hacer? una vez más hablar mal del Kempis y bueno tengo que hacerlo si hasta los gnósticos como el colombiano ese con un apellido o nombre extranjero que parece alemán del siglo XX nacido en Bogotá entre los libros de Madame Blavatsky y de la agnosis de aquí y de allá el Kempis porque el tipo gnóstico como era decía que había que guardar la castidad no era impuro porque los peores pecados no son los de la carne sino los del espíritu y era un perfecto gnóstico y me recomienda el Kempis porque me hace caer en ese voluntarismo nominalista donde me hace rezar y santificarme pero sin verdad porque la inteligencia hasta es pecado casi pensar tú obedece lo que te digo yo el caudillo sacerdotal y no hagas muchas preguntas que incomodan eso es lo que pasa entonces por lo menos que tratemos de luchar contra esos nuestros defectos yo no me excluyo me incluyo cuando digo ignorantes también me incluyo porque somos ignorantes y esa enfermedad hay que matarla estudiando sabiendo meditando contemplando pues bien que así entonces mis estimados hermanos nos sirvan estas cosas y no nos horroricemos porque nadie tiene derecho a horrorizarse cuando no se horroriza de otras cosas porque el horror ante la verdad paleadina y claramente dicha eso es fariseísmo puro y pecado contra el Espíritu Santo así de claro por eso nuestra piedad sin monjajitería de las vírgenes bobas sino de las vírgenes inteligentes es decir sabias sapientes lúcidas así de sencillo así de claro y cuando se predica la verdad no es para imponerse ni servirse de la verdad sino para servir en caridad y aquel que la escucha con buen corazón germine fructifique y con ella se salve esa es la misión de la iglesia y de cada uno de nosotros cada uno a su nivel entonces más caridad con todos y que así entonces podamos dar más o menos buen ejemplo yo sé que no daré el buen ejemplo son mis defectos recen por mí pero eso no debe impedir decir las cosas como son pero si yo lo único que quiero es santificarme sin doctrina pura piedad como quiere el Kempis o me lo propone el Kempis sin darse cuenta porque quizás ni él se da cuenta pero es así que estas cosas nos ayuden para mantener así entonces mis estimados hermanos esa gran expectativa de la victoria de Cristo Rey y el día de su parucía y la pidamos porque nuestro Señor no va a venir hasta que no se la pidan los pocos católicos fieles que queden dispersos por el mundo sin pastores como la única solución por eso dice San Juan ven Señor Jesús Marán Atá lo pedimos cuántos sacerdotes lo dicen lo combaten que es distinto pues bien que así entonces nosotros podamos por la gracia de Dios perseverar y mantenernos en la expectativa de esa victoria por la fe esperando el día de la parucía de nuestro Señor y mientras tanto con la mirada puesta en el cielo deseando las cosas de arriba las cosas de Dios y no las efímeras y pasajeras de esta tierra que aunque sean buenas van a desaparecer y que así entonces tengamos ese ideal pascual o de la pascua una realidad presente en nuestra vida cotidiana por sufrida miserable y dolorosa que sea en estos últimos tiempos apocalípticos que son evidentemente los nuestros en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén